María y yo recibimos el feedback de todas las personas cuando dimos la noticia de que íbamos a ser mamá de manera muy bonita. Ambas lo hemos vivido como una alegría más personal y familiar y no de puertas para afuera. Planes de boda, wow. Si hay planes de boda serán entre María y yo porque el amor es entre dos personas en este caso y lo compartiría solo con ella y no invitaría a nadie a comer.